Hola familia Despacio, el día de hoy nos encontramos con el duro de duros, D'Alex en la casa. Dímelo, dímelo. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros por primera vez. Cuéntanos cómo va tu día con tantos logros que llevas a lo largo de este año. Mira, estamos bien, gracias a Dios, súper contento que estés aquí conmigo. Trabajando mi nuevo proyecto, Reggaeton Sex, que viene con siete temas, un EP. Es puro perreo, puro reggaeton. Uf, qué emoción. Y bueno, hoy estamos celebrando este nuevo sencillo que vas a sacar, Bora Bora. Cuéntanos qué podemos esperar de él. Pues mira, Bora Bora es un tema que trabaja junto a Simón Dice, productor de aquí de la casa también, que está rompiendo. Es un reggaeton con ese flavor de 2000, 2005, con guitarra. Es un tema que se lo van a disfrutar mucho, lo pueden bailar, lo pueden dedicar también. En verdad va a estar bueno. Ay, qué emoción. Y bueno, hablando de Simón y su producción también es el segundo tema. En esta semanita que vas sacando con él, cuéntanos de Perreándote. O sea, cómo fue que salió a la luz, o sea, cómo fue que se creó este Junte al lado de Ryan Castro, por supuesto. Pues mira, Perreándote es un tema que yo trabajé junto a Noiz y Simón Dice. Cuando lo grabamos, lo hicimos aquí en Miami, y cuando yo grabé el tema yo dije, Hacho, aquí tiene que ir Ryan Castro, si no, ¿me entiendes? Mejor lo hago solo o algo así, si él no tira. Pero después fuimos a Colombia, estuvimos allá con Ryan, él grabó, le gustó el tema, grabó, hicimos el visualizer por allá también, fuimos para Perro Negro allá, estuvimos en una discoteca allá. Y en verdad la pasamos súper bien, el tema en verdad fue yo orgánico, y yo pienso que como que él le dio el toque que necesitaba Ryan. Qué belleza, ¿no? Y cómo se llevaron a cabo estas grabaciones, o sea, en Colombia, digamos, de qué manera sientes que el talento individual de cada uno de ustedes hizo esta canción que se complementara de manera perfecta. Pues mira, cuando yo hice, cuando yo tenía en mente el proyecto, yo quería hacer lo que fueran con ese estilo de reggaeton viejo, porque, ¿sabes? Es un reggaeton que era bien bailable, obviamente, pues quería meterle como que flow nuevo y las colaboraciones que fueran con artistas nuevos. Ya desde que yo tenía en mente, yo sabía más o menos con quién quería hacer los temas, que son artistas que me, ¿sabes? Que me gusta lo que están haciendo, y Ryan Castro, pues, uno de ellos, que me gusta mucho lo que está haciendo. Y yo sabía ya que cuando hice el tema, que él le iba a dar un toque especial, que él era el que tenía que estar ahí, en verdad. Yo pienso que el flow que yo tengo siempre como que de Aaron Bía, ese estilo, esta vez pues lo cambié un poco, y el flow que él tiene también, así como de reggaeton viejo, fue lo que hizo que el tema quedara como quedó. Wow, y hablando de tu flow, que es indescriptiblemente, o sea, increíble, ¿cuál es el aporte más grande que quieres dejarle a esta industria musical? Pues mira, yo digo que lo que a mí me gustaría dejarle a todos esos chamaquitos es que luchen por su sueño, en verdad, que sean perseverantes, más que todo, y obviamente pues que busquen su estilo, su sonido, su esquina, pero más que todo eso, luchen por su sueño, en verdad. Que cuando vean mi carrera y eso, pues, como que se me olviden. Y en realidad, le pude hacer, pero yo como un pueblo. Que es interesante, ¿no? Y hablando de lograrlo, ahorita también, que acabas de sacar la una en el día, con B.U.I. y Ben Kiles, ¿cómo se sintió eso para ti? O sea, él siempre fue alguno de tus sonbretes musicales más grandes, o ¿qué sentiste cuando por fin no le haces crear esta canción con él? Yo, mira, para un sonbret hecho en realidad, ya que pues, obviamente, Dar y Anki, tú sabes, que fueron virales del género, y obviamente, porque yo crecí escuchando su música, y para mí todo, 100% de su música son. Cuando me hicieron el acercamiento, yo no lo creía, porque, claro, gracias a Dios, sabía un verdadero, me siento bendecido, porque, dentro de a todos chamanguilos que ha llegado a un con la música, porque hay muchos artistas, súper talentosos, eso que es lo que me quedara, pues, no me quedaba en la canción, a mí me quedaba en la canción. ¿Y cuáles son algunos datos que quisieras que tú pienses que supiera más de ti, como algo curioso o algo que, sencillamente, las personas saben mucho? Es que, además de la música, no sé, yo me... Yo sí me dio aburrido, yo también. No, no, muchas cosas, pero yo no salgo para desconectar, nada, nada, de eso. No tomo, si, si, a las otras cosas, a veces hay un vídeo, entonces no tomo mucho. Me gusta comer mucho, eso sí. Al igual. Si la música fuera una persona y la tuvieras enfrente, ¿qué le quisieras decir y qué le agradecerías? Uf, diatre, esa pregunta está dura. Pues, mira, si yo tuviera la... Si la música fuera una persona y la tuviera de frente, lo primero que haría, yo creo que sería darle un abrazo y darle las gracias por existir, porque yo pienso que, a mí, yo amo la música, en verdad, y desde chamaquito siempre yo sabía lo que quería. Yo me acuerdo que ese era como que mi escape, yo me ponía los headphones y el CD play y el PC tiempo y en mi cuarto me acostaba en la cama y eso era escuchar música y eso era como una terapia para mí, eso como que me ayudó mucho, en verdad, cuando chamaquito, en mi juventud, me... el amor que yo le tenía a la música y el saber lo que yo quería hacer, yo pienso que me alejo un poco como que de... de todas estas cosas, ¿me entiendes?, negativas, lo que es la calle, las drogas y todo eso. Claro. No, y comparto esa misma visión contigo definitivamente, porque la música como nos conecta a todos de manera universal. Dalex, ¿qué artistas femeninas tienes así como en la mira para hacer futuras colaboraciones o que no te las sacas de la cabeza? En realidad me gusta mucho lo que están haciendo todas las artistas, ¿me entiendes?, ahora mismo femeninas en el género, están rompiendo durísimo. Me gusta mucho John Mico, está rompiendo a Reinao de Puerto Rico también, Reinao, sí. Ay, me gusta mucho lo que están haciendo, mucho, mucho, de verdad. Ay, qué belleza. Me gustaría trabajar con todas. Todo lo que... No, y se va a ocurrir porque todo lo que uno dice en Espacio se vuelve realidad. Sí, sí. Eso te iba a decir con las manifestaciones y todo, pero ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Un placer es mío. Dalex, y le puedes mandar un saludo a tu familia de Espacio, que te adora. Oye, un saludito a mi familia de Espacio, ustedes saben, gracias siempre por el apoyo, estamos activos, reggaetón, sexo es lo que hay, así que no te lo puedes perder.